La editorial UCR le recomienda el libro de la pequeña Wall Street a la ciudad de los pulseadores, las ventas que corren por las calles del mundo, de la autora María del Carmen Araya Jiménez. Este texto es fruto de una investigación cuyos protagonistas centrales son los vendedores que corren por las calles del mundo, personas de diversos sexos, géneros y edades, pertenecientes a los sectores pobres de la sociedad. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.